Hola que tal amigos, hoy me vine a una nueva aventura aquí al Turicentro Agua Fría aquí en la cabezada departamental de Chalatenango me acabo de despertar, son las 8 y media de la mañana me he levantado luego para venir a hacer este video aquí y pues está un poquito nublado, no está haciendo mucho sol así que vamos a aprovechar el día para poder hacer este video aquí en el Turicentro Agua Fría de la cabezada departamental de Chalatenango vamos a ver que nos encontramos aquí, hay un poquito de afluencia de turistas voy a ver, bueno les voy a mostrar como es el Turicentro para las personas que no lo conocen, que puedan venir a dar su vueltecito un día de estos y para quienes ya lo conocen y están fuera de la frontera de acá de Chalatenango y de El Salvador pues recuerden este bonito lugar en donde posiblemente se venían a divertir cuando eran más chicos, así que vamos a ir a ver vaya señores aquí estamos en la piscina, esta es la piscina semiolímpica del Turicentro es una piscina bastante grande pues, no tengo exactamente, creo que de profundidad tiene como 2 metros por ahí y de largo andará por sus 20, 25 metros esta es la piscina semiolímpica, miren la piscina semiolímpica, quizás está prácticamente frente a la entrada frente a la entrada del Turicentro, aquí por el parqueo y vamos a caminar también por todos los senderos de acá de este bonito lugar como ustedes ven, aquí hay unas cabañitas, miren hay unas cabañitas que donde usted se puede quedar veamos ahí, tiene una maca tiene una maca y el alquiler dice que cuesta, miren solamente 5 dólares, 5 dolaritos por 5 dolaritos se pueden ir para acá a estarse todo el día y con una maca, miren ahí está la maca que la pueden colgar aquí en los palos del quiosquito y se la pueden pasar genial aquí ahorita está, hay poquita gente miren aquí enfrente de la piscina hay unas gradas subamos aquí subamos hasta aquí, miren y ya van a ver aquí hay otro como aquí hay unas bancas y hay otro quiosco pero un poco más grande, miren lo chivo de aquí lo chivo de aquí que aquí hay como para hacer carne hay como una hornilla ahí solo pone las parrillas y ya listo, miren para hacer carne aquí aquí estamos en lo alto y hay varias mesas si su familia es numerosa lo recomendable es que se venga para este lugar que traiga ahí su carnita asada su carnita, perdón para que la vengan a hacer aquí prácticamente enfrente del parqueo, miren y siempre recordando pues que hay que dejar la basura pues en su lugar en el basurero aquí hay basureros instalados en todo caso lo ideal es que traigamos una bolsita para llevarnos la basura posteriormente y nos la dejemos aquí pues hay que ayudar a los centros turísticos también públicos para poder mantener estos sitios aseados y que siempre se vean bonitos pues hay que reconocer pues la gran labor que la gente que trabaja que trabaja aquí en el Istu pues realiza debido a que no son instituciones así que tengan bastante personal y les toca bastante pesado pues andar barriendo recogiendo la basura botándola después entonces en la medida de lo posible nosotros podríamos ayudar para que para que al menos en este caso de la basura pues llevarnos la basura con nosotros para la que traemos nosotros la llevamos en una bolsita y y la botamos en nuestras casas o en algún lugar apropiado vaya de aquí para allá miren hay siempre estos queosquitos ahí vemos una familia que ya está aquí disfrutando de de esta mañana de esta mañana de sábado y ahí está la piscina miren no venía preparado para para bañarme pero pues vamos a ver si si nos metemos por aquí bueno el día está bastante nublado ahorita no está haciendo sol por eso es que se ve un poquito pues opaco pero no creo que llueva sinceramente quizás por la hora porque es bastante temprano ahorita yo creo que es por la hora pero ya vamos a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ver ya me iba a caer en el hoyo vaya miren aquí están las regaderas estas son las regaderas regaderas que tienen muchísimos años ya de estar aquí porque yo desde que era niño me acuerdo que que estaba esto pues aquí enfrente de la piscina de la de la semiolímpica y ahí hay una selva miren pero es otro día lo vamos a ver aquí está la piscina para niños esta es la piscina para los niños de profundidad tiene dice 70 centímetros así que un chiquitín se puede bañar aquí de manera segura en el turi claro siempre hay que cuidar a los niños este y vamos a ir a ver porque quiero que quiero mostrarles bueno pero eso pues aquí en la piscina esta han puesto como un honguito miren que para que le dé mayor vistosidad creo que este honguito no es ni tan nuevo ni tan viejo porque yo cuando estaba chiquito no estaba pero ya después lo pusieron tendrá sus 15 años quizás por ahí y aquí están los horarios miren para que usted se pueda venir a bañar de 8 a 12 pm ah para usar las piscinas y de 1 y media a 4 yo recuerdo que antes cerraban a las 3 de la tarde el turi centro pero creo que han extendido el horario y miren aquí hay una grada estas gradas te llevan hacia donde están los vestidores y los baños también ahí te llevas a los baños ahí están los baños y vamos a caminar hasta donde está esa zona de los vestideros buenos días y aquí este territorio bueno esta zona del turi centro era bastante popular antes porque aquí tenían como un salón esto es como un salón y ahí pues la gente organizaba sus sus actividades sociales ahí están los baños son los baños de aquí bastante amplios y aquí que era aquí no me acuerdo que era aquí aquí era como para guardar las cosas pero ya no funciona eso de ahí miren era como un local donde la gente hacía sus actividades sociales bodas bautizos fiestas de 15 años yo recuerdo que una vez parece que vine a una una boda por aquí que hay una grada miren para subir al cafetín principal esta es para subir al cafetín principal y la extensión del turi centro aquí es bastante grande es bastante grande y tiene bastante un área verde muy bonita se conserva el turi centro honestamente hay que decir que el turi centro se conserva bastante bonito siempre quizás es uno de los sitios turísticos que aquí en el departamento de Chalatenango sitios turísticos públicos no sé si es el único creo que es el único acá en en Chalate y aquí está la zona del cafetín también miren ya les quiero enseñar algo esta placa bueno esta placa dice la han cortado para el señor Juan Antonio Rivera e hijos quien fue quien donó quien fue quien donó el terreno de donde hoy se encuentra el se encuentra el prestigioso turi centro agua fría lastimosamente cortaron la placa no sé por qué cortaron la placa no se puede leer bien todo y lo lo chivo del turi centro es que miren tiene un montón de área verde y un montón de lugares donde se puede sentar a comer a tomarse ahí su bebida este vende minutas también aquí y este es el cafetín miren este es el cafetín este es el cafetín y vamos a llegar a la otra a la otra piscina que se ve desde aquí se mira desde lo alto se mira desde lo alto ahí hay como unos juegos ya vamos a ir a ver ahí se mira desde lo alto la piscina esta esta es la más grande esta es la piscina olímpica pero pasados los años le colocaron esas como esos toboganes ahí ve le colocaron esos toboganes para que los niños pudiesen jugar esta es una de las piscinas más bonitas yo tengo bastantes recuerdos de este lugar de esta piscina aún cuando no estaba no estaban esos toboganes era super chivo venirse a a nadar aquí vamos a bajar ahí para verla de mejor manera y bueno amigos ya caminamos un poquito aquí por el turicentro agua fría ya vimos dos piscinas ahora bueno ya vimos las tres piscinas pero una la vimos de lejitos aquí en lo alto ahora vamos a a bajar para poder verla pero este les quiero mostrar que aquí habían como unos columpios hace hace un par de décadas ya porque solo yo paso ya de los 30 y 32 años imagínense yo venía aquí allá por 1995 hace muchísimo tiempo y habían unos toboganes por aquí unos deslizaderos habían unos sub y bajas y todavía están esos 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 juegos mecánicos ya un poquito descuidados le falta un poquito de pintura pero aún siguen ahí quiere decir que esos juegos tendrán ya prácticamente más de 35 años porque estaban desde antes de que yo naciera obviamente y todavía se conservan ahí están cerca de la piscina y lo chistoso que todavía hay niños de estas generaciones que juegan en esos en esos atractivos mecánicos que hay aquí en el turist centro cerquita de la piscina vamos a ir a verlos vaya miren esos son los los juegos que yo les decía son un sub y baja bueno los columpios ya no están al menos en esta en esta pero aún están los los deslizaderos los sub y baja hay un columpio todavía la mayoría ya se fue cayendo miren ya por el paso del tiempo pues obviamente pues se han ido deteriorando y quizá ya no se mandaron a arreglar pero aquí están otros otros toboganes los sube y baja y y les puedo decir que estos estos juegos tienen ya prácticamente unos 35 años por ahí ya bastante tiempo siguen aquí en el turist centro allá siempre es la zona que les decía donde hacían los eventos sociales y aquí está la piscina esta es la piscina esta es la la piscina olímpica pero allá por el año 2000 2001 2002 por ahí 2001 creo no recuerdo muy bien pues colocaron ese ese juego ahí ese tobogán no porque esta piscina yo recuerdo que se utilizaba para para que la gente viniera a practicar nado bueno yo venía bastante a practicar nado aquí de hecho porque si ustedes pueden ver si tiene las las creo que tiene las medidas de una piscina olímpica de verdad ahí está miren este aquí hay unas mesitas también si usted quiere estar cerca de la piscina miren ahí están las mesitas se puede quedar aquí para poder estar viendo a los niños y vamos a vamos a ver si nos subimos aquí al al juego para para mostrárselos de de mejor manera el archivo de aquí del turicentro que como ya ustedes pudieron ver pues se mantiene bastante aseado se mantiene bastante aseado las piscinas están están bastante limpias no están sucias el agua vean como se ve bien clarita no no se ve pues ni hojas prácticamente y es que aquí hay bastantes árboles eso quiere decir que le están dando bastante cuidado pues a este a este bonito lugar mira la vuelta porque me quiero subir me quiero subir la profundidad dice que aquí es de 1 25 1 25 metros por ahí va y bueno más allá más allá es más es más profundo el otro lado si es bien profundo tendrá sus 2 2 metros y algo me voy para allá para subir me está pringando ya bueno creo que creo que al inicio dije que no iba a llover pero quizás si va a llover quizás si va a llover ya nos vamos a subir aquí al juego miren aquí está aquí está el caminito para poderse subir a este juego vamos a ver ahí aquí está la subidita vamos a subirnos aquí al tobogán principal está pringando pero aquí llegamos a lo alto ahí está el tobogán y ahí está bueno la otra parte del juego y solo observen desde aquí se puede apreciar bien toda la todos los árboles está rodeado de árboles bueno de naturaleza completamente este lugar que es asombroso turistía entre agua fría está catalogado como uno de los más bellos en todo el país y bueno aquí en nuestro departamento pues es nuestra joya uno de los atractivos turísticos públicos más bellos de aquí creo que es el único aquí en Chalatenango sitio público es el único y hay que cuidarlo pues hay que cuando lo visitemos tratemos la manera de dejar siempre limpio todo porque miren que bonito lo tienen lo tienen bien bien aseadito el ornato puchica miren hasta las las plantas las esos matorrales ahí bien cortadito todo las plantitas le dan como un toque pues de frescura de que todo está en orden y dan ganas de visitarlo pues dan ganas de visitarlo miren basura no se no se observa basura no se observa basura y eso es debido a que los empleados de acá del turicentro del listo perdón del listo pues se esmeran bastante por tener todo bonito aquí pues y eso hay que aplaudirlo y hay que decirlo también que 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 es una de las cosas que que se tiene que replicar en todo nuestro en todo nuestro departamento pues por qué no decirlo que todos los sitios turísticos que nosotros visitemos que tengamos a bien conocer los mantengamos limpios pues miren aquí no hay basura todo está limpiecito todo está limpiecito y eso es lo que les decía yo miren todas las las flores ahí bien cortadito todo el el pasto todo cortadito bien bien recortadito y no hay basura es lo único hojas pero eso obviamente hasta más bonito se ve todo con las hojitas ahí y miren esos árboles que ya tienen muchísimos años de estar aquí habitando en el turicentro desde antes de que estuviera el turicentro de hecho vamos a ver otro lado de aquí quiero ver nos vamos por allá cuando vamos a ir a ver y bueno amigos ya luego de haber hecho el recorrido acá en el turicentro agua fría de la cabezada departamental de Chalatenango solo resta decir de que siempre se sigue manteniendo muy bonito muy limpio muy ordenado pues en lo que anduve ahí pude ver que no había basura estaba limpio todo el hornato fabuloso las plantitas bien recortaditas esos cuadritos ahí de plantitas que han hecho más allá en la otra piscina está sumamente chivo sin duda alguna hay que felicitar a los trabajadores de acá del Istu acá del turicentro agua fría porque siguen teniendo bastante bonito este lugar el turicentro agua fría en la cabezada departamental de Chalatenango esperemos que no el señor está hablando con un megáfono está hablando con un megáfono el señor así que como les decía como les decía este estamos estamos muy contentos de visitar el turicentro agua fría estoy feliz de visitar el turicentro agua fría bueno ya se cayó el señor este y felicitar a la gente de Listu felicitar a la gente que trabaja aquí porque lo tienen bastante chivo bastante bonito como lo decía creo que el único centro turístico público de aquí de la cabecera departamental si me equivoco pues me corrigen creo que sí y que bueno que que esté así pues sinceramente es una joya es una joya pues natural también porque tiene bastantes espacios verdes que son únicos yo creo que deberían de deberíamos de visitarlo más el turicentro darle más realce y que las familias que no son de aquí de Chalatenango lo puedan conocer porque está bastante bonito el turicentro a pesar del tiempo pues se sigue manteniendo súper súper bien y las tres piscinas que tienen como ya lo dije bastante limpio todo así que la invitación es para que se vengan al turicentro agua fría a disfrutar y vamos a ver para dónde nos dirigimos ahora para seguir haciendo los videos les pido de favor que se suscriban a mi canal de youtube mejor me siento se suscriban a mi canal de youtube que pues compartan los videos que comenten ahí que me sigan también en mis redes sociales tanto como mis cuentas de facebook chalate mítico la principal con casi 100 mil seguidores ya y mi facebook también bueno mi página de facebook césar serrano con 64 mil seguidores casi llegamos a los 65 mil mi perfil de instagram también ahí se los dejo y en twitter también porque tengo twitter yo sé que es una red social que no se utiliza mucho para colocar fotos etcétera pero también utilizo twitter ahí me pueden buscar como césar serrano igual en instagram y bueno un gusto saludarlos siempre y un abrazo para toda la gente les agradezco mucho porque comparten los videos de chalatenango y cada vez chalatenango se va conociendo un poquito más un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo